¿Qué nos puede informar sobre los trabajos en el terreno del nuevo terminal terrestre Vía la Costa? ¿Y dónde está ubicado exactamente, ingeniero? Bueno, ¿cómo está? Ese es un tema. El terminal terrestre Vía la Costa está ubicado en la avenida Perimetral, muy cerca, muy cerca, atrás del río Centro Los Ceibos, prácticamente atrás del río Centro Los Ceibos y de la Universidad del Pacífico. En esa zona había una cantera, una cantera que el municipio cerró ya hace muchos años, y justamente adicional a que estaba esa cantera donde había inclusive un patio de máquinas y una distribuidora de maquinaria, también se había formado informalmente, se había hecho un mini terminal, porque ahí los buses paraban, hay un paso peatonal, entonces los buses de Vía la Costa paraban en esta zona y dejaban y recogían pasajeros, lo que generaba un peligro para la vida. Se ocasionaron varios accidentes en la zona y se decidió hacerlo en ese lugar, según los estudios, se decidió hacerlo en ese lugar justamente porque como había una cantera vieja, el impacto al medio ambiente era mínimo. Esos trabajos ya se iniciaron, se detuvieron por la pandemia, hubo unos rediseños que tuvimos que hacer justamente para reducir un poco el terminal, y ya estamos avanzando con el movimiento de tierras para que luego la ATM, la Fundación Terminal, perdón, haga la contratación ya de la estructura. Ahora, ingeniero, 12 minutos para las 8 de la mañana. Una pregunta. De la vía a la costa, a la avenida El Bombero, ¿no es cierto?, que por ahí pasa, hacia el terminal, ¿cuántos metros o kilómetros hay ahí para llegar al terminal, al lado derecho? Bueno, el terminal está realmente sobre la perimetral, no sobre la avenida El Bombero, entonces el que esté en la avenida El Bombero tiene que subirse a la perimetral y dar una vuelta. Justamente, como complemento a esta obra, estamos analizando un distribuidor de tráfico nuevo en esta zona, entre la avenida El Bombero, la avenida Rodríguez Bonín, que va por Tete, la vía a la costa, esa intersección es una intersección conflictiva, por lo que estamos haciendo un estudio, pero de la avenida El Bombero no es tan fácil subirse al terminal, tiene que entrar a la perimetral y luego llegar al terminal. ¿Dónde está ubicado exactamente? Nos repite, por favor. Es justo atrás, si usted ubica la Universidad del Pacífico, es justo atrás de la Universidad del Pacífico, donde está una cantera del lado del Panteón Metropolitano, muy cerca del Panteón Metropolitano. Ya, ya, de muy cerca del Panteón Metropolitano, o sea, muy cerca del desvío hacia la costa, de la perimetral a la costa. Exactamente, si usted viene de la 8, de la Casuarina, hacia el sur, hacia Trinitaria, que está a su lado derecho, del lado del cerro, justamente, unos 500 o 700 metros antes del Panteón Metropolitano. Y al pie de la perimetral. Al pie de la perimetral. Como le digo, mucha gente se ha quejado de que hemos dañado la naturaleza. En ese sitio no era bosque, era una cantera cerrada, vieja. Sí había 200 árboles que, dentro del censo que nos aprobó el ministerio, tuvimos que reubicar. Y si alguno no sobrevive, habrá que reemplazarlo por, depende la edad del árbol, entre 20 y 45 árboles. Entonces, es un proceso muy técnico. Lo hemos hecho con la supervisión de todas las agencias municipales de ambiente y de áreas verdes, que han cooperado muchísimo. Ha trabajado de noche, de día, de madrugada, cuidando los árboles, cuidando el transporte, viendo que los trabajos se hagan de manera técnica. Usted, por ejemplo, de los vecinos del sector no ha escuchado quejas, porque todo se ha hecho de la manera más técnica posible. Respetar todas las medidas ambientales, e inclusive las medidas de vida, para que la gente no esté molesta. Se le está cortando la señal, ingeniero. Mire, nueve minutos para las ocho de la mañana. Ya una idea clara de dónde estará el nuevo terminal. Capacidad para cuántas cooperativas y cuántos pasajeros diarios, ingeniero? Ahorita creo que están realizados casi en también pasajeros diarios. No le puedo decir el número de cooperativas. Eso es con la Fundación Terminal Terrestre que administrará el lugar. No, pero yo he visto los diseños, un diseño muy moderno, muy bonito, ecológico. A ver, don Vicente, como le decía, no sé si me escucha ahí muy bien. Ahí sí, estamos bien. Perfecto, don Vicente. Le comentaba la vía que usted menciona que a Guayaquil, que ayuda a conectar a Guayaquil con el nuevo aeropuerto y con la vía a la costa. Nace, nace a la altura de la Politécnica, donde está el ducto que conectan Camarengo con la perimetral. Nace a esa altura y llega al kilómetro diecisiete de la vía a la costa. Esa ruta cuesta ciento sesenta millones de dólares e incluye un túnel que cruza el cerro, los cerros que están ahí, el bosque de Cerro Azul, Cerro Blanco, para justamente conectar esta vía. Esta vía se necesita, es parte del crecimiento de Guayaquil, cuesta ciento sesenta millones, ya se terminaron los estudios, se está hablando con el Ministerio de Obras Públicas porque es una obra tan grande que el municipio no debería, no debería hacerla solo. Y digo no debería porque si nos dedicamos... Qué lamentable, se volvió a cortar. Mucha obra popular que Guayaquil necesita. Ingeniero, cinco para las ocho. Pero no se ha hecho absolutamente nada, no hay trazado, no hay nada en esta vía. No, pues hay un trazado y los estudios ya están terminados. Es decir, los acaba de terminar la Fundación Aeroportuaria que está encargada del municipio para eso y ya está terminado, ya está el trazado, está los estudios. Es decir, ya es cuestión de conversar del dinero y cómo financiar esta gran obra. Ya, ok, pero en todo caso no hay ningún trabajo de obras públicas hecho. No hay ningún trabajo de obras públicas hecho allí. Está el estudio y pare de contar. Claro, el estudio se acaba de terminar, el estudio se acaba de terminar. Es una obra muy importante. Entonces, justamente por su tamaño, tenemos que solicitar que el gobierno coopere. Se está cortando, mi querido ingeniero. A ver si recuperamos bien porque no se aprecia la conversación. Ok, faltan cinco minutos, cinco minutos faltan para las ocho de la mañana, cuatro minutos ya cayó palito. Cuatro minutos teníamos más preguntas para el ingeniero, pero lamentablemente se cortó. No podemos continuar con, a ver si telefónicamente nos podemos contactar. Faltan cuatro minutos para las ocho de la mañana en Radio Sucre, la frecuencia deportiva, la frecuencia informativa, la marca deportiva. Play 95.3 FM, la única emisora rockera y deportiva del país en FM. Sistema 2 y 1080 M. Y todas las redes sociales para Ecuador y el mundo en Facebook. Radio Sucre 700 AM en Twitter, arroba radio guión bajo Sucre. En YouTube, Sucre Televisión Online e Instagram, arroba radio guión bajo Sucre 700. A ver, lo tenemos por la línea telefónica ahora el doctor, ingeniero, ingeniero. ¿Cómo está don Vicente? Como le comentaba, la vía que une a Guayaquil con el aeropuerto y la vía a la costa es una vía que cuesta 160 millones. Los estudios se acaban de terminar, nos los entregó la Fundación Aeroportuaria para una revisión preliminar. Ahí lo que corresponde es que el gobierno nacional coopere con la ciudad de Guayaquil por tratarse de una obra de tanta envergadura. Que implica un túnel de tres y medio kilómetros a través de los cerros que conectan a la vía a la costa. Entonces, el gobierno debe cooperar. Si cooperó con Quito y dio 300 millones para la ruta VIL, que unió el aeropuerto con Quito de manera expedita, debe cooperar el gobierno con la ciudad de Guayaquil, porque si Guayaquil solo hace esa obra, deja de hacer saneamiento, deja de hacer alcantarillado y deja de hacer muchas cosas que son necesidades primarias de la población. Hola, ingeniero. Faltan tres minutos para las ocho de la mañana. ¿Qué nos puede informar sobre el traslado y preservación de especies o árboles removidos de su entorno? ¿Cómo lo han manejado? A ver, en el caso del terminal, volviendo al terminal, en el censo forestal que se hizo, se identificaron 207 árboles que debían ser conservados. Como le digo, como era una cantera vieja, no es que era un bosque, había mucho arbusto que ese sí fue cortado y sacado. Hay árboles que no sobrevivieron el traslado, por ejemplo, hay un ceibo, y en cuyo caso tenemos que sembrar 45 ceibos en compensación ambiental, y eso se va a estar haciendo en el parque metropolitano en un futuro cercano. Los otros árboles ya han sido replantados, se los está regando, se les está dando mantenimiento para que sobrevivan, vivan, y obviamente no haya una pérdida ni afectación al ambiente. Ok, ingeniero, y para finalizar, dos minutos para las ocho. Trabajos en la Alborada, ¿qué están haciendo en las etapas de la ciudad de la Alborada y los sauces? En la Alborada, ahorita estamos en la novena y onceava arreglando algunas herraduras. Ya salió el concurso de la reconstrucción de una etapa de una parte de la Rodolfo Baquerizo, que es la principal de la Alborada, frente a Plaza Mayor, a la iglesia de la Alborada. También se va a reconstruir la Benjamín Carrión, que es la que une el City Mall allá por los sauces. Lamentablemente, ahorita, como municipio, tenemos 88 millones de obras en discusión, 30 millones en el proceso de que se firme el contrato, de que las garantías, etc., y 75 millones subidos al portal de compras públicas. Lamentablemente, los procesos de compras públicas son lentos. Hago un llamado al CERCOP que no está cooperando. Tenemos reclamos, contestamos los reclamos, pasan dos, tres, cuatro semanas y no nos contestan, y eso nos impide seguir con la obra pública. Tenemos ahorita parados dos asfaltados, un puente en la Trinitaria y sin número de obras. Tenemos que simplificar las políticas de contratación. Tenemos planes para la elaborada decimonciada y doceada etapa a partir de septiembre, para sacar los concursos. Esperamos que esos concursos estén adjudicados antes de enero. Son tres meses de proceso de compra. Ahora, lamentamos, lamentamos, yo también me desespero, pero es el proceso que manda la ley. Bueno, es el proceso que manda la ley, y la ley es más lenta, y estos procesos son lentos, mi querido ingeniero. Bueno, agradeciéndoles mucho, mi querido ingeniero, y lo molestamos en otro momento. Muchísimas gracias, don Vicente. Agradecido de poder expresar y comentar a la población lo que estamos haciendo. Como le digo a los sectores populares, Flor de Bastión, La Ladrillera, estamos con 50 millones de dólares en pavimentación, la ampliación de la Garalcoa. Vienen grandes obras para Guayaquil, estamos licitando nuevos pasos de nivel, así que hay un llamado a la población, a los contratistas, que sigan los portales, que liciten, que nos den buenas ofertas, y por otro lado a los pobladores, a la población, que también, por un lado, nos tenga paciencia, pero por otro lado, también, cuando comenzamos a construir, que también nos tenga paciencia, porque luego la gente se queja mucho de que abrimos la calle. Es una gran verdad. Malo porque boga, malo porque no boga. Muchas gracias, ingeniero. Exactamente, don Vicente. Muchísimas gracias a usted y a todos quienes nos escuchan.